Por estos días está que arde la casa de los famosos Colombia y hemos visto ya que varios participantes están que no aguantan ni un día más en esta casa y quieren su premio de los 400 millones de pesos, cada uno de los que está en esta casa independientemente del team. Ayer vimos como el líder de la semana que fue Sebastián González tomó la decisión de nominar a una participante y mandarla al exilio, mandó a Karen Sevillano. Por supuesto, los comentarios en redes nos hicieron esperar por el recibimiento que le dio Marta a Karen. Pues cuando Karen entró a la casa, entró con toda la actitud llamando a Marta, pero la cara que hizo Marta fue de total desagrado. Obviamente ustedes saben que a nosotros nada se nos escapa. Y ese momento quedó enmarcada la carita de Marta Isabel porque la otra va llegando con toda la actitud y está como la recibe. Justo en ese momento intervinieron Cristina y Carla Giraldo y Carla le dice a Marta, mira, te llegó compañía y quién mejor que Karen. Pero pues obviamente Marta no lo tomó de la mejor manera, aunque le tocó aceptarlo y un rato después estaba poniéndole conversa, obviamente, preguntándole por qué había pasado en la casa. Pero para muchos ese momento fue bastante incómodo y obviamente aquí en Marta es el hoy vamos a contar.